...está el recorte, aquí viene el servicio de bata, ¡Gol! 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 Faro tocando por el centro, el Johnny García, el autor del gol, combinación por el centro, se extiende, ¡puede ser! ¡Gol! ¡Gol! Está aguantando de espaldas Adolfo dentro del área, presiona con todo Diego Caña, más atrás está Manolo Sol, Alfaro, Chivas motivado, ¡el disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Cassini, Chivas, que mete el centro al corazón del área, la pelota que se extiende, el bofo que la pelea, aquí aguanta Bautista, ¡el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡El bofo Bautista!